Muy buenos días, tengan todos los presentes que nos acompañan en esta cuarta sesión extraordinaria de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, donde siendo las 10.20 de la mañana de este día 29 del 2020 en el Salón Prisciliano Sánchez de este edificio del Palacio Legislativo del Estado, nos reunimos por hoy a cita los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de esta 62ª Legislatura del Congreso del Estado. Con ese nuestro orden del día, pues les invitamos a nuestro secretario de esta comisión, nos haga favor de tomar lista de asistencia, por favor. Como indica, presidente, número 1, diputado Jorge Eduardo González Arana. Presente. Diputada María Elizabeth Alcaraz Virgen. Diputado Ismael Espanta Tejeda. Presente. Diputado Gustavo Macías Zambrano. Presente. Diputada Erika Pérez García. Presente. Diputado Óscar Arturo Herrera Estrada. Presente. La de la voz, diputada Priscila Franco Barba. Presente. Le informo, presidente, que contamos con la asistencia de seis de los siete diputados integrantes de esta comisión. Muchas gracias. Gracias, diputada. Comentarles que ha llegado una solitud de justificación en esencia en tiempo y forma de la diputada María Elizabeth Alcaraz Virgen, el cual se propone, se justifique su inasistencia. Quien esté a favor, manifestémoslo de manera económica levantando su mano. Bien. Aprobado. Pues bien, una vez verificada la asistencia de la mayoría de los diputados integrantes de esta comisión y de conformidad con lo establecido por el artículo 99 de la Ley Urbánica del Poder del Estado de Jalisco, se declara corum legal para sesionar y se dan por válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, dando inicio a esta cuarta sesión extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. A efecto de saber el segundo punto del orden del día, pues nuevamente le pedimos a nuestra secretaria de esta comisión, nos haga favor de darle lectura al orden del día propuesto. Número uno, lista de asistencia y en su caso declaración de corum legal. Dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tres, cuenta y trámite de las comunicaciones recibidas. Cuatro, asuntos generales. Cinco, clausura. Es cuanto, presidente. Bien, no sé si alguien tenga alguna observación en el contenido del orden del día propuesto. Bueno, se pone a su consideración el orden del día propuesto. Quien está a favor que se desarrolle el orden del día, por favor, levantemos, manifestamos de manera económica levantando su mano. Bien, aprobado. En efecto de sogar el tercer punto previsto en esta sesión, se pone a consideración de los compañeros diputados la omisión de la lectura de las comunicaciones recibidas en virtud de haberselas enviado con anticipación de manera electrónica para su conocimiento. De ser así, quien esté a favor, manifestámoslo también de manera económica levantando su mano. Bien, aprobado. En consecuencia de lo anterior, pongo a su consideración de los integrantes de esta misma comisión los turnos propuestos de las comunicaciones recibidas. Quien esté a favor del turno propuesto, también manifestámoslo de manera económica levantando su mano. Bien, aprobado. Bien, para seguirmente este cuarto punto del orden del día, que son asuntos generales, si alguien quiere hacer el uso de la voz en este punto, ahora es el momento. Adelante, diputado Herrera. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias, presidente. Bien, quiero comentar que efectivamente ahorita en esta situación bajo este nuevo escenario tenemos que estar todos los diputados, los 38 diputados, muy al pendiente, pero más en esta comisión, en relación a la defensa y a la vigilancia de que se cumplan realmente los derechos humanos a nivel nacional y a nivel estatal. En este sentido, la libertad de expresión debe de ser un elemento que debemos de dar siempre por él, así como la libertad de libre tránsito, que no debe de coaccionarse. Entonces, en este sentido, sabemos que hay personas que por no haber traído el cubrebocas han sido apercibidas para que lo hagan. Yo no he sabido de una detención completamente arbitraria, pero sí tenemos que estar al pendiente para que a nadie se le tenga, simplemente por no traer el cubrebocas. En este sentido, yo sé que han sido calumniados los vigilantes del orden público, porque por lo que se les ha detenido no ha sido por no traer el cubrebocas, sino por oponerse de una manera violenta o por ofender a la autoridad, que es una falta administrativa de otro tipo. Entonces, pero de todos modos, en este sentido, tenemos que estar nosotros vigilantes y más como Comisión de Derechos Humanos de este Congreso, más vigilantes para que se respeten efectivamente nuestras garantías, porque este tema, este problema, esta pandemia, nos quedan todavía meses y quizás algunas medidas van a tener que endurecerse, pero siempre tenemos que también considerar a la autoridad de cuándo las medidas sean realmente necesarias, estrictas y hasta qué grado, para tener la suficiente tolerancia. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Un pertinente y su comentario. Adelante, diputado Gustavo. Muchas gracias, diputado presidente y saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros diputados. Es cierto lo que comenta el diputado, nuestro compañero diputado. Sí estar atentos al desarrollo de las medidas que se estén tomando tanto del Estado como del gobierno federal. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, como ustedes saben, emitió algunas recomendaciones en el sentido de que los estados y los municipios, incluso da un informe muy detallado de los municipios donde ha habido violación a los derechos humanos o ha habido el impedir el libre tránsito en esos municipios. Pero también, por otro lado, un juez federal recientemente también otorgó, les da la razón, les da a los gobiernos estatales sobre todo, donde les dice que sí está dentro de sus facultades poder hacer este tipo de restricciones debido a que están protegiendo un derecho fundamental como es el derecho a la salud. Entonces, pues están esas dos versiones, una de la Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno federal, pero también está una posición ya que ha fijado, por así decirlo, el Poder Judicial de la Federación al decir que están en ese derecho de implementar algunas medidas porque están tutelando un bien superior, que es el bien a la salud. Por lo pronto, pues sí, lo que decía nuestro compañero Arturo es estar al pendiente de que no se cometan violaciones a los derechos fundamentales de las personas. Y por otro lado, pues también el tema de nuestros hermanos buzgaritares, sobre todo en la zona norte, pues si aquí la pasa o no es difícil, pues ellos la están pasando peor todavía. en estas regiones, no solo en la parte norte, seguramente también en la zona, los que viven en zona metropolitana de Guadalajara. La petición en concreto es que pudiéramos hacer un llamado a las autoridades del Estado para que atendieran en especial a los grupos de los pueblos originarios que están asentados en zona metropolitana y que seguramente están padeciendo las consecuencias. Muchos de ellos se dedican a la artesanía y hacían su modo de vivir el vender las artesanías en diferentes puntos. Hoy, pues no lo pueden hacer. Entonces, que sí hubiera una atención especial de parte de los programas que esté implementando el gobierno del Estado para atender a estos grupos de zona metropolitana, de desplazados de sus comunidades originarias, pero también que se tuviera atención especial en los municipios que tienen población originaria o población indígena y que pudiera esta comisión hacer un llamado al Ejecutivo del Estado en el sentido de atender primordialmente a estas comunidades. Es cuanto, diputado presidente. Bien, tomamos nota para que el órgano tenga que usar la propuesta de la solicitud y ya se va a hacer llegar a todos para solicitar. Adelante, diputada Erika. Gracias. Muchas gracias, diputado presidente. En el mismo sentido que mis compañeros, yo creo que lo primero que debe de prevalecer también son el especial cuidado a no violar los derechos humanos de todas y todas las personas que vivimos en Jalisco. Coincido una parte con cada uno de los compañeros diputados, pero no hay que perder de vista que todos tenemos la libertad de transitar libremente. Obviamente, también haciéndoles el llamado de protéganse, quédense en casa y tener el cubrebocas para evitar contagios. Pero sí me gustaría aquí dejar claro la postura de Morena en el sentido de que el pasado 23 de abril el grupo parlamentario de Morena subió un punto de acuerdo ¿Sí se escucha? Subió un punto de acuerdo donde exhorta al gobierno del estado, así como a los 125 ayuntamientos, entre uno de los puntos importantes es también el cuerpo de seguridad pública que está trabajando en las calles. Hay gente, son policías, tienen más de 60 años, tienen diabetes, tienen hipertensión y ellos no los dejaron en casa. Con base en esto hay muchos policías que están siendo, incluso acabo de recibir la noticia de un compañero, bueno, lo llamo compañero, es policía, que tiene, le acaban de aplicar la prueba porque piensan que tiene el coronavirus. Tiene 54 años y es diabético. Yo creo que también ahí tendríamos que estar revisando este tema porque también ellos son personas y no están siendo visibles para la sociedad ni para el gobierno. Así que, no solamente los ciudadanos que estamos a pie, sino también a los cuerpos de seguridad pública, también que se tomen en cuenta en estas medidas de prevención. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Damos cuenta de la presencia de la diputada María Elizabeth Alcaraz. Muchas gracias. La única responsable sobre el tema de la ley de desaparecidos, el tema de declaración de ausencia y el tema de la atención a víctimas. El comentario es que el órgano técnico sigue trabajando de manera remota y virtual con las organizaciones, con el alto comisionado de la ONU. Todavía en las propuestas y posibles modificaciones que ellos consideren, el hecho de que no estemos asesorando nosotros como comisión respecto a eso, no significa que no se esté trabajando. Y también comentarles que, a propuestas también de los mismos colectivos, ellos prefieren que esperemos a que se levante la pandemia para poder determinar estas tres leyes. Ellos consideran que podemos dar una señal posiblemente equivocada a todos los familiares de personas, porque no podrían ellos estar presentes ni en las comisiones, ni siquiera en la sesión del Pleno. Entonces, seguramente cuando se levante la contingencia, pues ya simplemente sería prácticamente darle trámite a esas tres iniciativas. Entonces, para mí lo importante comentarse a los que siguen trabajando en esto, ya prácticamente está afinado, prácticamente eso está terminado ya, pero pues vamos a terminar que se levante la contingencia para poder dictaminar. Gracias, diputado, por mi participación nuevamente. En el sentido también quedó en paréntesis el tema del saneamiento de la Cuenca de Lerma Chapala y las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, en el sentido, las recomendaciones que se hicieron están pendientes, así como también la declaratoria de emergencia ambiental que todos los diputados firmamos, bueno, apoyamos, esa fue aprobada también para el presidente de la República. Ante ese sentido, digo, es un paréntesis que tampoco vamos a descuidar. Yo, este, nomás es para reiterar lo que estás comentando, de que efectivamente vamos a continuar con estas recomendaciones, atendiéndolas adelante. Gracias, Escuanto. Muy bien. Esta parte que usted ha comentado, diputado, y también tenemos, hay una iniciativa ahí, también pendiente la comisión del diputado Espanta, que por el tiempo, porque fue una sesión extraordinaria y porque no se pudo agiar la comunicación, no se metió en esta sesión, pero también tenemos pendiente una iniciativa aquí en la comisión del diputado Ismael Espanta, así como usted ha comentado, diputado, que estaremos también al pendiente. Muchas gracias. Pues bien, no sé si alguien más tenga algún comentario al respecto. Pues bien, al no haber ya comentarios y sin más asuntos que tratar, siendo las 10.36 minutos de este día 29 del 2020, pues agradezco su asistencia y declaro clasurados esta sesión de trabajo, citando a los integrantes de esta comisión a la próxima sesión de trabajo, pues previa convocatoria y que se las hará llegar con tiempo. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Gracias. Gracias.